Me despierto pensando, si hoy te voy a ver, pero es inútil negarlo. Tú me estás atrapando otra vez, eres un ángel maldito. Eres la dama más cruel, un arma de doble filo, contigo solo puedo perder, tú me estás atrapando otra vez. Y aunque alguien me advirtió, nunca dije que no, y ahora tengo que esconder las heridas. Y ese pulso que jugué, porque quise lo perdí, nunca me podré alejar de ti. Te extraño cuando llega la noche, pero te odio de día. Después me subo a tu coche, y dejo pasar la vida. Debería dejarte, irme lejos, no volver, pero es inútil negarlo. Tú me estás atrapando otra vez, contigo solo puedo perder. Y aunque alguien me advirtió, nunca dije que no. Y ahora tengo que esconder las heridas, y ese pulso que jugué, porque quizá lo perdí. Nunca me podré alejar de ti, nunca me podré alejar de ti.